La Audiencia Nacional no investigará el supuesto desvío de dinero público del Instituto NOS que presidía el Duque de Palma Iñaki Urdangarín. Así lo ha acordado hoy el juez Ismael Moreno, quien ha asumido los argumentos de la Fiscalía y ha rechazado asumir la competencia para investigar este caso, tal y como solicitaba el expresidente balear Jaume Matas. Moreno, en sus argumentos, considera obvio que unas defraudaciones de las características investigadas en este caso no tienen la entidad y significación suficiente, ya que la cifra presuntamente defraudada, casi seis millones de euros, no es significativa, impactante o de enorme envergadura como para afectar a la economía nacional.